Acaba de salir el parche 7.26C, un parche de full balanceo en los talentos de los héroes. Y aquí en Rivalry te traemos los cambios más relevantes para que sigas doteando sin ningún problema. Primero tenemos cambios en dos ítems. El primero es la jalea real. El buff ya no solo afecta a los héroes, sino que también afecta a las ilusiones. Quiere decir que también éstas se podrán beneficiar de la regeneración de vida y mana que otorga este ítem. Otro cambio en este ítem es que ahora tiene un rango global. Lo que quiere decir que ya no necesitas acercarte a un aliado para beneficiarle con el buff de este ítem. Tampoco es necesario que ahora dejes este ítem en la reserva para que lo recoja otro aliado. Tú mismo puedes seleccionarlo esté donde esté y beneficiarlo con este buff. El siguiente ítem que sufrió un cambio es la capa del ilusionista. Antes podías sacar una ilusión de este ítem y luego cambiarlo por otro ítem que te otorgue el mayor beneficio en la pelea. Ahora ya no se puede hacer eso. En el momento en que no tengas equipado este ítem, la ilusión desaparecerá. Ahora entramos a lo que son cambios en héroes. Primero tenemos al alchemist. Sus talentos de nivel 10 han sido cambiados. Uno antes te daba más 20 de velocidad de ataque y ahora te va a dar más 15. El otro te reducía el cooldown de la segunda en 5.5 segundos y ahora será en 6. En los talentos de nivel 15, uno antes te daba más 25 de daño y ahora te va a dar solo más 20. El otro antes te daba más 325 de vida y ha sido aumentado a más 350. El talento de nivel 20 aumentó de lo que es más 325 de daño en tu segunda a más 350. En el axe reducieron su ganancia de fuerza. Antes ganaba más 3.5 de fuerza por nivel y ahora solo va a ganar más 3.4. En los talentos de nivel 10, antes te otorgaba 1 más 6 de fuerza y ahora te dará más 8. El otro te daba más 30 de velocidad de ataque y ahora te va a dar más 20. En los de nivel 15, tenemos que antes te daba más 25 de velocidad de movimiento y ahora te otorgará más 35. El otro talento de nivel 15 te daba más 2.5 de arregia de mana y ahora te va a dar solamente más 2. En el último talento de nivel 25, teníamos que aumentar el área del berserker skull en más 80 y ahora te la va a aumentar en más 100. Quiere decir que la iniciación que va a tener el axe ahora con este talento va a ser mucho más amplia. En el beast master, le han reducido lo que es su daño base en 4. En el talento de nivel 15, han removido el más 24 de daño en el jabalí y ha sido reemplazado por una reducción de cooldown en el halcón de 14 segundos. En el talento de nivel 20, también fue removido lo que es las hachas salvajes para aplicar lo que es el más 30 de daño en el jabalí. Y en el talento de nivel 25 tenemos lo que resta, han quitado lo que es la reducción de cooldown del halcón y lo han reemplazado por más 80 de las hachas salvajes del beast master. En los talentos del centauro tenemos que a nivel 10, su talento que antes era más 8% de evasión, ha sido cambiado a más 5% de regeneración de vida. En el talento de nivel 20, antes era más 16% de fuerza y ha sido cambiado a menos 20 segundos del cooldown de su ultimate. Y en su último talento de nivel 25, tenemos que ha sido un poco nerfeado, de más 1.2 segundos del stun, ahora solamente te va a añadir un segundo. En el clinkz han nerfeado lo que son las flechas abrazadoras, ahora te dan 5 menos de daño en cada nivel. En sus talentos tenemos que han sido buffeados, en el de level 10 de más 8 o más 9 de fuerza, en el otro de más 6 de agilidad a más 7. En el de level 15, de menos 24 segundos de cooldown de Burning Army a menos 30 segundos. En el de level 20, de más 275 de vida a más 325. En el Gyrocopter tenemos talentos reducidos y algunos cambiados. En los de level 10, uno era más 15 de daño y ahora ha sido reducido a más 12. El otro era más 200 de vida y ahora te otorgará más 175. Sus talentos de level 15 y level 20 han sido invertidos. A level 15, antes te daba más 9 de daño en la primera y ahora te reducirá en 40 segundos el ultimate. Y en el de level 20, pues antes te reducía el cooldown del ulti y ahora te va a dar más 12 de daño en tu primera. En el invoker vemos que han buffeado su talento de nivel 10, el cual aumenta el daño en tu meteoro. Antes te otorgaba más 30 de daño en el impacto del meteoro y ahora te va a dar más 50 de daño. Al Gyrocopter le arreglaron un bug que tenía que cuando sacaba Helm of Dominator y casteaba el Omnislash, pues el Helm of Dominator no hacía efecto. También le buffearon su ultimate. Antes, cuando tú casteabas el Omnislash y no había una unidad a la cual saltar, acababa tu ultimate de manera inmediata. Ahora lo que hace es aguantarse 0.15 segundos a ver si hay otro objetivo el cual saltar antes de por fin concluir tu ultimate. Su talento de nivel 15 también fue cambiado. Antes te daba más 60 de velocidad de movimiento cuando casteabas la primera. Ahora te va a dar más 80. En su talento de nivel 25 también lo buffearon un poquito. Antes era más 0.8 de duración del Omnislash y ahora va a ser más un segundo entero. En la Legion Commander, su talento de nivel 10 antes te otorgaba más 6 de fuerza y ahora te va a otorgar más 7. En el de nivel 15, pues ha sido cambiado. Antes te aumentaba el daño de la primera de las probabilidades adversas en más 65. Y ahora lo que va a hacer es reducir el cooldown de esta misma habilidad, pero en 4 segundos. En el Ledge Jack, su habilidad Tormenta Eléctrica ha sido aumentado el daño más 10 en cada nivel. En su talento de nivel 20 aumentaron lo que es más 325 de vida a más 350. Y en su último talento de nivel 25, antes te daba más 32 explosiones de tu segunda y ahora te va a dar más 30. Valve está siendo generoso con la luna y le está buffeando unos cuantos talentos. En el nivel 10, de más 325 de rango de casteo a más 350. Y en el talento de nivel 15, antes te reducía el cooldown de su primera en 3 segundos. Y ahora te lo va a reducir en 3.5 segundos. Al Mars, en su habilidad Lanza de Mars, su coste de mana fue aumentado. Antes era 100 de mana estable y ahora ha aumentado hasta 140 de mana en el máximo nivel. En su segunda, tenemos ahora de que se desactiva cuando casteas la primera de Mars. Sus talentos han cambiado. En el nivel 10, que te otorgaba más 6 de fuerza, ahora te va a dar más 15 de daño. En el otro, que era más 15 de velocidad de movimiento, ahora va a ser menos 2 segundos del cooldown de la primera. En el de nivel 15, antes te daba más 20 de daño y ahora te va a dar más 20 de velocidad de movimiento. Al buen Necrophos lo han afectado en lo que son sus atributos. Antes, su ganancia de fuerza era más 2.8 por nivel y ahora ha sido reducido a más 2.6. En la inteligencia, de igual manera, fue reducida de más 2.9 a más 2.7 de inteligencia por nivel. Valve quiere que lo D esté más fuerte en el meta. Su tercera ha sido buffeada, ahora ralentiza más, de 11% a 20%, de 22% a 30% y al máximo nivel de 44% a 50%. Su ultimate también ha sido buffeado, ahora el daño base que este hace ha aumentado. En el máximo nivel, de 300 a 350%. Los talentos no son la excepción. Su primer talento de level 15 aumentó de más 5 de armadura a más 6. El otro, por el contrario, ha sido reducido un poco. Antes te daba más 275 de mana y ahora te da más 250. El de level 20 fue buffeado. De lo que antes te daba más 0.08 del multiplicador de daño de su ultimate, ahora te da más 0.1. En el pangolier han balanceado un poco su primera. El rango de castreo de estabilidad ha sido reducido de 1.000 a 900. Pero por el contrario, el rango de desliz de estabilidad ha sido aumentado, de lo que era 900 a 1.000. El talento de nivel 10 fue reducido un poco. De lo que te daba más 2.5 de RG de mana, ahora te va a dar más 2. El otro talento de level 10 fue un poquito buffeado. De lo que te aumentaba el rango de la primera en 325, ahora te lo va a aumentar en 350. Oh yes! La Phantom Assassin buffeadísima señores. El talento de nivel 15, de lo que antes te daba más 20% de cliff, que es el splash como la Battle Fury, ahora te va a dar más 25%. En el talento de nivel 20, antes te daba más 24% de blur, de la evasión, y ahora va a ser más 30%. Y ahora sí señores, agárrense. Su talento de nivel 25, antes aumentaba en un 8% la probabilidad de que te salga un crítico. Ahora ya no te va a aumentar esa probabilidad, sino que lo que va a hacer es que te mantienes con la misma, pero el crítico que des cuando la tienes va a ser el doble de daño, lo cual realmente es una barbaridad. En el Shadow Shaman han reducido su armadura base en 1. Su talento de nivel 10 fue aumentado, antes te daba más 150 de vida y ahora te da más 175. El otro talento de nivel 10 ha sido cambiado. Antes te daba más 8% de spell amplification y ahora te va a aumentar en más 100 el daño total del Shuckle, lo que es la amarrada del Shuckle. En su talento de nivel 25, vemos que el daño que le aumenta a su ultimate a las cobras, antes era más 32 y ahora va a ser más 30. Los talentos del Slark han sido un poco buffeados. El primero de nivel 10, pues de 5 de agilidad ha sido aumentado a 6. El otro te daba más 8 de fuerza y ahora te va a dar 9 de fuerza. En el de nivel 25 sí hay un cambio interesante. De lo que te otorgaba más 0.8 de la duración de su ultimate, ahora te va a dar más un segundo entero. El Sniper ha sido nerfeado en varios aspectos. Su metralla ahora ralentiza menos, sobre todo en los primeros niveles. Su ultimate, el stun que hacía con Abadding Scepter, ahora va a ser un poquito menos. Antes aturdía 1.8 y ahora 1.5. Su talento de nivel 10 también nerfeado. Te reducía el cooldown en un 20% y ahora te lo va a reducir en un 15. El talento de nivel 15 también ha sido reducido. Te daba más 16% del slow de tu primera y ahora te va a dar más 14%. En el Sven han reducido el tiempo de recarga de su stun, un segundo menos en cada nivel. En el talento de nivel 10 pues ha sido un poco aumentado. De más 6 de fuerza a más 7. El talento de nivel 15 fue cambiado. De más 25 en la velocidad de movimiento a más 15% de lifesteal. El talento de nivel 20 también fue cambiado. Antes te daba más 20% de lifesteal y ahora te da más 25 de velocidad de movimiento. En el Ursa han reducido su ganancia de fuerza. Antes era más 2.28 por nivel y ahora va a ser más 2.6. Su talento de nivel 10 fue cambiado. De más 1.5 de regeneración de mana a más 20 segundos de duración de tu pasiva en los enemigos. El otro talento de nivel 10 ha sido cambiado también. De más 6 de fuerza a más 175 de vida. El talento de nivel 15 también fue cambiado. Antes te daba más 20 segundos de duración de tu pasiva en los enemigos. Y ahora te va a dar más 2 de regeneración de mana. Por otro lado el talento de nivel 20 ha sido un poco reducido. Antes te aumentaba en 13 el daño de tu tercera y ahora te lo va a aumentar solo en 12. Con esto finalizamos los cambios más importantes del parche 7.26C. Gracias por haber visto el video y ahora sí ya te puedes ir tranquilo a fedear tus partidas fan.